La ONU ha señalado que el año 2023 ha sido el más caluroso de la historia. Asimismo, indica que se pronostican fenómenos extremos. Casi con certeza 2023 fue el año más caluroso jamás registrado, según dijo la Agencia Meteorológica de Naciones Unidas, que advirtió que la tendencia actual apunta a un incremento de inundaciones, incendios forestales, deshielo de glaciares y olas de calor en el futuro. La Organización Meteorológica Mundial también alertó de que la temperatura media del año está a 1.4 grados Celsius por encima de la era preindustrial, apenas una décima de grado por debajo del objetivo para final de siglo fijado en el Acuerdo de París de 2015. El secretario general de la OMM dijo que el inicio de El Niño este año, un fenómeno climático marcado por el calentamiento del Océano Pacífico podría llevar la temperatura del próximo año por encima del objetivo de 1.5 grados Celsius establecido en París. La agencia de la ONU dijo que el criterio para determinar si se incumple el objetivo del Acuerdo de París será si el incremento de 1.5 grados se mantiene durante 30 años, no en un solo año, pero otras personas dijeron que el mundo necesita más aclaraciones al respecto. Los nueve años entre 2015 y 2023 fueron los más calurosos registrados, según la Organización Meteorológica Mundial. Sus datos para este año llegan a octubre, pero la organización señala que es improbable que los últimos meses puedan evitar que 2023 bata el récord de calor.